Música Adriana Hernández Acevedo La doctora Adriana es egresada de la Universidad Nacional Es especializada en temas de protección al consumidor Y es una coordinadora de la Casa del Consumidor en la localidad de Querida Así que les pido por favor la resta con muy fuerte amor Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes Como ya viste esta tarde, mi nombre es Adriana Hernández El día de hoy voy a tomar un tema que espero que ya hayan avanzado Todos los administradores del propio horizontal Pero que lastimosamente desde la experiencia Les puedo decir que estamos un poquito atrasados Y que hay que correr en estos meses que nos quedan Que tenemos vigencia y oportunidad para registrar nuestras bases de datos En el Registro Nacional de la Superintendencia Entonces como para que hagamos un pequeño sondeo Y como para que... Lo que sí les voy a pedir es mucha concentración Porque este tema es un poquito ladrilludo Si los contratos eran ladrilludos A veras data es todavía más pesado Pero la idea es que se vayan de acá Conociendo cómo deben registrar sus bases de datos Cómo implementar sus políticas de tratamientos de datos personales En las copropiedades Y revisar si lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien En temas de protección de datos personales Entonces si quieres podemos iniciar Entonces cuando hablamos de AVEA Sarta Este es un derecho constitucional Consagrado, como su nombre lo indica En la Constitución Política de Colombia Que lo que busca es resguardar esos derechos Que tenemos todos los ciudadanos A la intimidad Y a rectificar la información que hay de nosotros En las bases de datos Entonces, como les decía Además todas las personas Tienen el derecho de rectificar Toda la información que hay en bases de datos Las propiedades horizontales Manejan no solo una Sino muchas bases de datos En el marco del desarrollo de sus actividades Yo quiero saber acá ¿Cuántos son administradores de propiedad horizontal? Que me vean ahí No, 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 arriba Listo, tenemos muchas propiedades ¿Quiénes ya registraron sus bases de datos En el registro nacional? Una publiciosa O sea, todavía no nos hemos registrado Me cree mi cuenta Listo Todas las que no se son Listo Perfecto No Las bases de datos Todas Todas Cualquiera que sea Deben ser registradas En el registro nacional De bases de datos De la superintendencia ¿Listo? Les voy a contar un poquito Un precedente De lo que ha pasado Para que ustedes Yo sabía Que ese iba a ser el escenario Y que muchos de aquí Iban a salir diciendo Yo no tenía Ni idea Que tenían que hacer eso Y mucho ojo Porque es una obligación Y no de la copropiedad Sino del representante legal De la copropiedad O sea De ustedes Como administradores De la propiedad horizontal ¿Qué significa eso? Que en el evento Que no lo hagan No lo hagan Y haya una sanción Por parte de la superintendencia La copropiedad Les va a decir Venga usted administrador Que en ese momento Usted estaba la calidad Y que no realizó la función De acuerdo a la contada Entonces Y aquí yo quiero Que todos los que vinieron A este Pues a esta presentación A 31 de enero del 2019 Que es el plazo máximo Para registrar Estas bases de datos Todos lo hayan hecho No es complicado No es un proceso Que requiera De una Digamos Argumentación jurídica Sino más Básicamente Es que ustedes conozcan Hagan inventario De sus bases de datos Y que las registren De la superintendencia Entonces Después de la presentación Que quiero que sea muy rápida Porque el tiempo Que nos dieron Pues lastimosamente Es muy corto Voy a hacer una presentación Rápida De la ley 1581 Que es la que regula Todo el tema De AVEAS data Y la ley Que nos puso La obligación De realizar ese registro Para después Hacerles un pequeño Tutorial De cómo deben Ustedes como administradores Realizar sus registros En la base nacional De datos personales ¿Listo? Entonces Vamos a hablar De quién es Titular de la información Titular de la información Básicamente Es la persona De la cual Estamos recolectando Datos personales Cualquier dato personal Entonces En las compropiedades De quiénes Podemos tener Datos personales Propietarios Residentes Arrendatarios Dovedores Visitantes De los niños Algunos tienen Registros de Propietarios De mascotas Otros manejan Una base de datos De adultos mayores Muchas bases de datos Que uno cree Que como Ah no Pero es que en esta También son propietarios Ahí se incluyen No ¿Por qué? Porque una base de datos Es diferente De acuerdo a la Destinación O finalidad Que se le vaya a dar No es lo mismo Tener la base de datos De propietarios De mascotas Que las bases de datos De los niños Porque cuando yo Tengo el 31 de octubre A mí no me interesa Para nada Quien tiene mascotas Pero sí me interesa En qué apartamentos Hay niños Entonces La finalidad De tener una base de datos Para niños Puede ser Recreación O puede ser Para realizar Un registro En el evento De campañas En eventos De salud Digamos Todo tipo De actividades Diferentes Entro A la propiedad Horizontal Una vista adicional Y aquí todos Se van a Despelucar Conmigo Ahorita les doy Un segundito Y es el tema De que Realizamos Contratos Para sistemas De vigilancia O circuitos Cerrados De televisión ¿Algunos lo tienen En sus conjuntos? Pues Esa información Que reposa Dentro de las grabaciones Hace parte De los datos Personales ¿Por qué? ¿Qué es un dato Personal? Es toda esa información Que me puede hacer Llegar a una persona A determinarla A identificarla Entonces Datos personales ¿Qué son? Los nombres Los números De cédula En las fotos En las placas De los vehículos Yo con la placa Del vehículo Del señor Puedo llegar a saber Cómo se llama Dónde vive Quién es Entonces Cuando registramos Datos personales Y tenemos Circuitos De sistemas De vigilancia O circuitos De televisión También estamos Manejando Datos personales Y esa base De datos También tendrá Que registrarse ¿Listo? ¿Qué es la fuente De información? La fuente De información Somos nosotros Como propiedad Horizontal Cuando nosotros Utilizamos Esa información La almacenamos En bases de datos Y le damos Algún tipo De tratamiento Bien sea Por cartera morosa Bien sea Porque la necesitamos Para la realización De algún evento Alguna activación Y nosotros Somos los responsables Del manejo Y la confidencialidad De la información Que manejan Esos titulares ¿Sí? Entonces ¿Cómo les indicaba? Yo creo que ya Vamos a seguir Ese dato personal Va a ser todo Lo que me haga Llegar a mí A un A una persona En particular Entonces La ley 1581 Es esa norma Regulatoria general ¿Qué significa? Que esa norma Aplica para todos Los casos En que vamos a hablar De datos personales Y de información Específica De las personas Esa ley Nos trajo Unos principios Y unas Especificaciones Para cómo Vamos a realizar El tratamiento De datos Y qué datos Podemos almacenar Entonces Vamos a hablar De tres tipos De datos Personales Que existen Hay unos datos Públicos El dato Público Es ese dato Que cualquier Persona Puede Obtener Únicamente Sin causarme Ningún perjuicio Y me identifica Plenamente ¿Cuál Técnica es? El número De cédula Con el número De cédula Solo hay un Número De cédula Que me corresponde A mí Así yo Tengo El apartamento Con mi esposo Con mi mamá O con quien sea La cédula Es solo Mía Y ese es un Dato Público Es de conocimiento Público Nadie lo puede negar De hecho Con un policía En algún Activo En algún Evento Se puede solicitar Digamos Ese dato Personal Hay datos Semi Privados Que efectivamente Me hablan De que No son tan Abiertos Al público Pero se pueden Obtener ¿Qué creen Que yo puedo Obtener De Digamos Cuando a mí Exactamente Mi información Financiera Eso es privado Pero si usted Va a sacar Un carro A crédito ¿Qué es lo primero Que miran? Las bases De datos De cifín O de data Crédito Y usted Para que ellos Puedan ver Eso ¿Qué tiene que hacer? Autorizar De manera Expresa Que permite Que lo revisen En bases de datos ¿Por qué? Porque no son públicas Y los datos Privados Que esos En teoría Digamos Que aunque la ley Ya lleva algún tiempo Lastimosamente Algunas Entidades Digamos No están Realizando Cumplimiento Efectivo Son datos Privados Que se entienden Que son La intimidad Sexual De las personas Las creencias Religiosas Esos datos No deben Reposar En bases De datos A menos Que sean Requeridas Por algún Tema En específico Ejemplo Yo no puedo Tener en mis bases De datos Saber Cuál es la Creencia religiosa Pero si yo voy A bautizar A mi hijo El cura Lo primero Que me dice Es ¿Usted Es bautizado? ¿Usted Tiene Alismo Si no es Bautizado Y lo tienen Que tener Y sus bases De datos Deben reposar Porque digamos Su finalidad Exige mantenerlas Pero si es Para una Conflopiedad ¿A usted De qué le sirve Saber si su vecino Es católico Testigo de Jehová O cristiano? Para nada Entonces Procuremos Como administradores No guardar Esa información En nuestras bases De datos Primero Porque no nos Interesa Y segundo Porque resulta Inoficioso Adicionalmente La ley 1581 Nos trajo Unos principios Rectores Y es Todas las personas Deben autorizar El tratamiento De sus datos Personales Entonces Lo indispensable Y lo ideal Es que la persona Sepa En dónde Van a reposar Sus datos Personales Y para qué Si yo Como propietaria De un apartamento Adquiero un apartamento Y a mí me dice El señor Traiga el certificado De tradición Y libertad Ya no tiene acá Su teléfono Cuántos hijos Tiene Si tiene mascotas Y lleno Y lleno Y lleno Y al final Ustedes alimentan Una base de datos Pero a mí Nunca me informan Para qué me requerían Todos esos datos Están cumpliendo la ley ¿Por qué? Porque ustedes deben informar Que al darme sus datos Primero Yo no solo voy a velar Por protegerlos Sino que adicionalmente Usted debe autorizar Que ellos tengan Una base de datos Eso no es así Porque a ustedes O los propietarios La administración Tiene que saber Todo de usted Porque sí No Todos los propietarios Y o arrendatarios Tienen que autorizar El tratamiento De sus datos Personales Por escrito Peor aún Si tienen sistemas De vigilancia Deben haber carteles En donde digan Usted está siendo Grabado Y monitoreado Por circuito Cerrado En televisión Y adicionalmente Tienen que tener Una política Para el tratamiento De sus datos Personales Ya vamos a hablar De eso ¿Hay? ¿Tendrá ¿No? Si quieres Maripito Te escucho Yo hice En el registro De propietarios En el último En la última columna Una observación Para que la gente No me entregara Una carta De autorización Entonces eso Minimiza El tema De que tengan Que entregarme Una carta O sea En el formulario Está al final Diciendo Que está Autorizando El tema Del tratamiento De acuerdo A la ley 1581 Listo Perfecto Justamente Hay muchas maneras De darle cumplimiento A esa ley Porque efectivamente Imagínense ustedes En el ejercicio Real De la copropiedad Uno puede hacer Apartamento Por apartamento Arrendatario Por arrendatario Cada día Que me desocupen Un hijo de la ley Oiga Por favor No autorizamos También todos Sus datos Personales De acuerdo A la ley 1581 Y adicionalmente A ratificarlos A cambiarlos Se nos volvería Realmente Un inconveniente La copropiedad Horizontal Y se nos volvería Un ejercicio Irreal Hay muchas formas De hacerlo Ejemplo En el momento En que la persona Va a llenar El cartelito Abajo Pónganle Un cuadrito Autorito Ustedes no se han dado Cuenta que Desde la Entra en vigencia La lección Que me llenan Algún formulario Abajo Dicen Autorizo El tratamiento De mis datos Personales En las llamadas Les dicen Ustedes Esto Entonces Pueden hacer El anuncio Y si tienen Circuito cerrado De televisión O sistemas De vigilancia Bien sea De audio O de imagen Poner los carteles En zonas públicas Que usted está Haciendo grabado Porque es que Yo debo ser consciente De que me están grabando Y que van a utilizar Mis datos personales Para cualquier Segunda Tercero Y por allí Cuatro Buenas tardes Para el tema Específico De la primera Tarta Yo como propietario Y pues lo he visto En muchos conjuntos Que utilizan En medio De Depresión Para el recaudo En conjuntos He visto Que colocan Carteleras Informando La deuda Que tiene El propietario ¿Es legal? ¿No es legal? ¿O está arreglado Por el Conociencia? Gracias Muy buenas preguntas Ese es un medio Que casi todas las Contopiedades Utilizan Porque Es el mecanismo A veces Más efectivo De que la gente Se ponga al día Con la cartera Es decir El 501 De la torre 9 Lo paga Y debe además 21 millones De pesos Pues resulta Que de acuerdo A la ley 1581 Esas listas No las podemos poner ¿Por qué? Porque es una vulneración A mi derecho A la intimidad Pero Yo Si puedo poner Quienes deben No debo poner Cuánto deben ¿Por qué? Porque en el evento En que esté colocando Cuánto deben Estoy dando Un dato ya Sensible Sobre la deuda Que tiene El propietario No obstante Sobre eso Ha habido Mucha discusión En el tema Han habido Muchas tutelas Incluso Hay discrepancia Entre los juzgados Y entre los fallos Constitucionales Que se han dado Sobre si eso Se puede realizar O no ¿Por qué? Porque en el momento En que usted Se vuelve Digamos Moroso Esa información Pasaría a ser pública Pero La posición es Hay otros Digamos La posición de la corte Es Hay otros medios En que usted Con propiedad Puede Realizar la solicitud Del pago Sin necesidad De exponer De estatus Sensible A las demás Personas Que viven En la corte Enviedad ¿Listo? Gracias En el caso De la pregunta Que antecede Hay un choque Entre las dos Normas Porque la ley 17.5 Se dice ¿A dónde Y de qué manera? Para dar Los tratamientos Privados Lo que pasa Es que es muy difícil Muchas veces Escober El sitio Porque No es eficaz Porque si lo veo Por él por allá Suponiendo ¿Cómo no tiene Una perrera por allá? Y le va a poner Allá la lista Porque los perros No van a hacer nada Bueno Entonces Eso por un lado ¿Qué pasa Con los administradores Que de pronto Por una necesidad En esas carteras morosas Y que ya se ve Que de pronto Hay que proceder Contra el inmueble Se valen De los Los Si bien digo Los recibos de catastro Que van llegando Y antes de repartir Le da la orden A los guardas De seguridad De que los retengan Mientras que El administrador O la administradora Toma toda la nota De identificación Del freno Ha cometido Ahí un delito Entonces Bueno Importante Digamos Hacer Lo primero Es que La Digamos La correspondencia Que llegan Los inmuebles Independientemente De que lleguen A la propiedad Es privada Completamente Privada Nadie debe Abrir la correspondencia Ni siquiera Por autoridad Ni del administrador Ni del presidente Ni de la misma Asamblea Ni de los propietarios Nadie debe Digamos Ni siquiera Abrirla Leerla Y mucho menos Retenerla La correspondencia Es privada Y corresponde A cada propietario O arreglatario O malena Eso No se puede hacer Y corresponde Un delito Penal Que ya Después El propietario O arreglatario Podría realizar Las acciones Judiciales Aquí Allá Pero Si Requiere De eso Para la demanda Este documento No se requiere Para la demanda En el evento En que se requiera Algún documento Para eso La copropiedad Tendrá que Contratar Un abogado Para que realice El cobro de cartera Se realizará A través De el certificado De tradición Y libertad Que es un documento Público Y que se usa Sin Digamos Sin ninguna Cualquier persona Puede Claro Es un Certificado Público Yo teniendo Los datos De la persona Puedo dirigirme A las oficinas De registro Y instrumentos Públicos O la dirección Del bien Sí Claro Porque es un Registro Público Todo lo que tiene que ver Con registros Civiles De escrituras O sentencias Ejecutoriales Son de conocimiento Público Y las personas Naturales O naturales A este efecto Pueden reclamarlos Entonces Ahí no hay Ninguna No hay ninguna Razón Para que Me retengan Si ustedes Pueden tener Mis datos Personales A través De otras entidades Una pregunta ¿Cuál es el límite Que tienen las imágenes De video Cuando hay unos eventos Dentro del conjunto Y una persona Reclama el video Para que Para tenerlo en posición Que eso no debería ser Porque hay imágenes Incidentales De terceros Que él tendría en manos Y que podría Poder comunicar Muy buena pregunta También Esto pasa mucho Y pasa mucho Ahora que Los medios Tecnológicos Llenaron Para facilitar Pero también Para complicar Nuestras actuaciones Y pasa mucho Sobre todo En las asambleas De copropietarios Que utilizamos Circuitos cerrados Y las grabamos todas ¿Pasa algún problema Que yo creo Que a ustedes Nunca les ha pasado Todo espacio Y armonía En sus copropiedades Y alguien se pelea Y llegan a la administración Y yo necesito El video de vigilancia Porque voy a denunciar A esta persona Y porque voy a hacer Tal cual Y necesito que me lo den Y ustedes dicen Yo qué hago A veces hasta en las asambleas Hay niños Hay personas De la tercera edad Todas las caras se ven Todas las voces se escuchan Yo con una parte del video Puedo identificarlos a todos Pues resulta que ya la ley Efectivamente realizó eso Y dijo Que no es tan fácil Dar los videos Claramente El dueño De sus datos personales Como le dijimos ahorita Él si puede solicitar Sus datos personales Yo quiero ver Ese video Yo necesito ver Pero entonces Ojo Voy a necesitar La autorización De todas las personas Que aparecen en el video Para poderlo obtener O si no Tengo que ir a la autoridad Judicial Para que la autoridad Judicial Le diga a usted Como administrador Y puede pasar Porque conozco casos Que diga Denle el video De tal manera Que no se afecten Los datos personales De terceros ¿Qué significa eso? Que toca infuminar Las caras de los otros Que solo se le Toca dictarlos De tal manera Que solo se vea Cuando la persona Está hablando O sea Solo vemos El pedacito En el que usted Le gustó El resto Se ve así Como borroso De resto Es la única manera En que usted Puede obtener Esos datos personales O si pasó Algún delito O si pasó Algo de nuevo Será la autoridad Judicial Confedente Quien solicite El video Ahí si lo podemos Otocar Antes no ¿Precúrense Que precisamente Pasó De un inconveniente De ¿Qué pasa? Gracias Una Pelea Entre un Residente Y un visitante De otro apartamento Y ese Propietario De ese apartamento Me está pidiendo El registro De visitantes De ese día Ni por el caso Pero vaya Listo Eso no quedó Grabado Efectivamente Nosotros somos Responsables Del tratamiento De datos Y nosotros No podemos Dar esos datos Personalizados ¿Qué tal? Entonces yo llevo Y yo Ay Yo necesito En Casa Blanca Saber Porque es que Ahí voy a vender Señor Necesito Que me digan ¿Cuántos Propietarios Tienen perros? Porque va a ser una jornada De vacunación Y casi Hay más de 100 perros Que llenen el agua Gravísimo Ustedes tienen Plena Confidencialidad De los datos Que se les otorgan Si el señor Tuvo Algún Inter Digamos Algún Conveniente Dentro de la Contropía Deberá ir a la Autoridad Competente Y decir Señor fiscal O señor policía A quien le corresponda En el conjunto Tal A tal hora La Y ya sea La autoridad Competente La que me diga Conjunto residencial Casa Blanca 1 Remitan el video De vigilancia Del día Tal 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 De hora Tal A minuto Tal Y ahí sí Lo estren Exactamente Pero a través De autoridad Judicial Competente ¿Listo? Y adicionalmente Esta es la tarea Que a partir del día De hoy Les queda Y que de acá No se pueden ir Sin saber Todo lo que tienen Que hacer Y es que La copropiedad De acuerdo a la ley Tiene la obligación De crear Una política De tratamiento De datos Personales ¿Cuántos No tienen? Los que ya registraron La base nacional ¿Por qué? Porque para poder Registrar las bases De datos Tengo que tener La política De tratamiento De datos personales ¿Listo? Yo la molesto ¿Eso? Tengo un equilibrio El dato ¿Eso es una base De datos Cuando yo Escribí Y pues hice Este documento Pues con la persona Que me ayudó Yo subí La información En la base De datos En esa época No tenía cámaras Porque la copropiedad Era nueva En su momento Ahora tengo 80 cámaras Tengo que incluir Ese Ese Digamos Tengo un sitio En lo que ya registré Tengo que hacer Un modo Formulario ¿Qué tengo que hacer? Hay que hacer una actualización Pero ya les explico Lo de la actualización Pero voy a hacerles Como les digo Todo el tutorial Porque pues solo tenemos Una persona Que lo ha realizado Y la idea es que Todos lo registremos Porque Les cuento Más o menos Para que ustedes Se hagan Aquilena En el 2012 Cuando salió la norma Se esticuló Que hasta diciembre De ese año No había plazo Para registrarlos Entonces la superintendencia Cuando llegó a revisar Porque ese registro Lo tienen que hacer Personas naturales Y personas jurídicas Que digamos Manean bases de datos Siempre y cuando Bueno Hay unas exclusiones De la ley Se tenía presupuestado Que más o menos 400 mil personas jurídicas Debían hacer el registro Cuando se verificó Digamos Cuánto había sido el registro Se vio que ni siquiera El 6% De los obligados Habían realizado La tarea Por lo cual Se dio una ampliación Hasta el 30 de noviembre De 2017 Unos días antes Del 30 de noviembre De 2017 Nuevamente La superintendencia Realiza la verificación Y se evidencia Que solo se ha cumplido El 18% Nuevamente Vuelve a sacar Una y otra Plazo Pero este plazo Es el de la 090 El 18 de enero Del 2018 Que le dio A las grandes empresas Hasta el 30 de noviembre De este año Y a las propiedades Horizontales Y MIPIMES Hasta el 31 de enero Del 2019 Por lo que ya vamos Tres plazos corridos Y no hay que arriesgarnos A que de pronto Ya no hayan más plazos Y que nos queremos Sin haber cumplido Con nuestra obligación Como propiedad Horizontal Entonces Pero yo tengo entendido Ahí está Ahí está Yo tengo entendido Que la propiedad Horizontal Si tiene que hacerlo mal No tiene que registrar La base de datos En la supervivencia Bueno Está mal enterada De acá Se sabe Como les dije De aquí todos salen Sabiendo que Tienen la obligación De registrar Sus bases de datos Ante la superintendencia De industria y comercio Pero mucho ojo Yo quiero acá Que ustedes entiendan Que registrar Las bases de datos No significa Entregarle las bases de datos A la superintendencia No significa decirles Yo tengo 500 propietarios Uno que se llama Diana Hernández Con números de durar Tal Que tiene un hijo Que tiene un esposo Que sale a las 5 de la mañana Tiene un carro No La superintendencia Únicamente necesita Inventarles Cuántas bases de datos Ustedes tienen Entonces Vamos a hacer un ejemplo Yo tengo un inventario De propietarios Entonces Una base de datos Tengo un inventario De propietarios De vehículos Dos bases de datos Y tengo Las cintas Del circuito cerrado De televisión Tres bases de datos Digamos que no tenemos más ¿Sí? La primera base de datos Que yo lo voy a registrar A la superintendencia Es decir Tengo una base de datos Que se llama Propietarios Del conjunto residencial XX Casa Blanca 5 Ya se me metió Casa Blanca Y así se llama El segundo dato Que le tengo que dar Es ¿Cuál es la finalidad De esa base de datos? Una cosa muy sencilla Es decir A la superintendencia Es decir Llevar el registro De quienes son Propietarios De la propiedad ¿Para qué? Para asambleas Para citaciones En el evento En que se requiera Por problemas judíos Ahí le pueden poner Toda la finalidad Tercero ¿Cuántas personas Están registradas En esas bases de datos? Si yo son 500 personas Que tienen bases de datos Listo Esa es la primera base De datos registrada Ahora voy a registrar La segunda La segunda Se llama Propietarios De vehículos Del conjunto residencial XXX En esa base de datos Solo hay 20 personas Porque nadie más Tiene Y la finalidad Es Tener seguridad Para los parqueaderos Y identificar Plenamente los vehículos ¿Pero entonces No, hombre? Nada No, señor Nada Exacto Porque no De ese sentido Que yo Como un protector De datos personales En los de todos A la super En los de todos A la super Es muy sencillo Es un inventario De las bases De datos Exactamente Lo que no vamos a dar Es la base de datos Como tal Sino registrar La base de datos Es decir Yo tengo 5 bases de datos En las que tengo En una 500 En una 20 Y en otra 10 Ya No me voy a poner Hasta decirle Los 500 O apuntarle La base de datos Nada de eso ¿Listo? Muy muy importante La finalidad De la norma Es identificar Quienes realizan Tratamiento De datos personales Y evitar Que Digamos Haya Utilización Indebida De las bases De datos Porque pasaba mucho Que los bancos Las empresas A ustedes resultaban Llamándolo Diciéndole Señora ¿Cómo está? Le voy a un seguro Seguro Para su mascota Y ustedes decían ¿De dónde se entero Que yo tengo mascota? Ah no Es que en el conjunto Residencial Y me dijeron Que esto es propietario Mascota Lastimosamente Por eso Digamos Que la tarea De la superintendencia Es verdad Porque Esos datos personales Realmente sean personales Y deje de haber Ese Listo Voy a avanzar un poquito Porque el tiempo Literalmente Es muy muy corto Únicamente Les voy a dar Un ave bocas Voy a dejarles igual Para que a sus correos Les llegue El tutorial De cómo registrar Las bases de datos Realmente Es muy sencillo Lo Lo importante Es que ustedes Registren Si ustedes Realicen Su manual De tratamiento De datos personales Y suban su registro Antes del 31 De Sí Les voy a dejar Un link Con las fechas De cómo Realizar el registro De datos En la superintendencia Industria y comercio Y los tutoriales Para que los realicen Para que sirve Para mucho Efectivamente Para eso Está la superintendencia Industria y comercio Y como yo lo digo Las superintendencias Son como una mamá Si usted no Ahí se le queja A la mamá Porque el hermano Le pega todo el día Su hermano Le va a seguir Pegando todo el día Para ¿Qué necesita hacer usted? Y decirle Mamá Mi hermano Me está pegando Y la mamá Porque Bueno No le pega más Pero si la superintendencia No sabe que usted Lo está llamando Como Pues le está Y lo está Llamando Para eso Hay una delegatura Y ustedes Además es muy fácil Y muy sencillo Es únicamente Presentar la queja Ante la superintendencia Industria y comercio Porque está vulnerando Mi derecho a la intimidad Y está vulnerando Mis datos personales En un término No mayor a 15 días La superintendencia Está llamando Al operador De datos personales Y dice ¿Usted por qué está Haciendo esto? Y le asegura ¿Qué? A usted Le hace eso Bueno Yo tengo que dar por terminado Porque mis otros compañeros Están esperando Pero básicamente ¿Qué hay que hacer? Hay que poner las quejas Ante la superintendencia Industria y comercio Para que esas empresas Dejen de realizar Esos actos Es muy fácil A través de la página www.sic.gov.co Se van a la A donde dice A ver las datas Y le ponen una queja Es súper sencillo Sí Para las capacitaciones Yo les voy a mandar Los links Son súper sencillas Creo que nos vamos Preguntando Lo siento Mucho Cualquier cosa Si quieren ahorita Ahorita Al rato voy a quedarme Para que nos Preguntas Personales Gracias Aplausos Aplausos Gracias.